Música Yo comí merengue, ay yo me vuelvo loco, yo comí merengue, ay yo me vuelvo loco, es verdad Música Música Llevo a dunas peras, ay yo me vuelvo loco, a que me respete, ay yo me confunde, ay yo me confunde Música 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 Acorrió maestro Música 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 Oye negra linda, ay miran que desgracia, oye negra linda, ay miran que desgracia, lo que va a pasar, ay como quiera pase, lo que va a pasar, ay como quiera pase, bebé Música 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 Música